Oiga, el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, el senador michoacano Antonio García Conejo, está desplegando un fuerte trabajo de promoción a favor del turismo y además está fomentando que existan lazos de colaboración entre los prestadores de servicio. Ahora sí que cuando no hay recursos ni presupuesto pues hay que echarle trabajo y creatividad y es lo que está haciendo el senador Antonio García impulsando esta cruzada por el turismo a nivel nacional. Senador, te agradezco que has aceptado esta comunicación y te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Juan José. Siempre es un gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y a quien nos hace el favor de escucharlo a través de este medio. Platícanos de esta cruzada nacional por el turismo, de este esfuerzo de promocionar la actividad y de también fomentar la comunicación y la colaboración entre los prestadores del servicio, senador. Sí, Juan José, pues es un encuentro considero muy importante todos los involucrados en este sector, tanto a autoridades municipales, estatales y federales y con la iniciativa privada, con los empresarios, con los prestadores del servicio. La finalidad es pues escucharnos, hablar de cómo entre todas y todos podemos mejorar esta industria tan importante que le da pues mucha economía al país. Es la tercera fuente de economía de nuestra nación y requiere pues de que nos pongamos las pilas todos, es necesario escucharnos, es necesario pues que cada quien asumamos nuestra responsabilidad y el día viernes 17 de febrero, es decir, el próximo viernes, iniciamos en Morelia con un foro en el Teatro Matamoros que tendrá una duración aproximadamente unas tres horas, ahí va a haber especialistas en el tema de turismo con diferentes enfoques. Posteriormente a la una de la tarde estaremos cortando el listón inaugural en la calzada San Diego, ahí habrá presencia de artesanos y cocineras tradicionales y bueno, pues la invitación es a toda la población que acuda a disfrutar de de esta exposición que se va a estar llevando a cabo en la calzada San Diego el viernes, el sábado y domingo. Así es que esta cruzada con José tiene varios propósitos, es dar a conocer las riquezas que se tienen en cada uno de los estados, no se diga la riqueza de Michoacán, una riqueza extraordinaria gastronómica, artesanal, la gente hermosa, tan hospitalaria que tenemos en Michoacán y también el propósito pues es concientizar a todos los niveles de gobierno y a los legisladores a a que pues elevemos entre todos a rango constitucional o propongamos elevar a rango constitucional la industria turística por la importancia que tiene en el país, debemos de elevar a rango constitucional para que desde la más alta esfera de la nación se implementen políticas públicas que vengan a fortalecer la industria, ya que en la actualidad pues desafortunadamente no se tienen recursos para esta industria, prácticamente el 90% de lo que se etiqueta en la Cámara de Diputados se va a una sola obra que es del Tres Maya. Con esta iniciativa si se logra que pase del Congreso a la Unión, que por cierto yo presenté esta iniciativa el año pasado, estaríamos poniendo a la industria turística como un área prioritaria en nuestra nación. Oiga, senador, digo, recursos para el sector, si los hay, que se están dirigiendo a una obra incierta, pues es otro tema y además por parte no solamente en lo que se refiere a usted, a la Comisión en el Senado, sino a otros tantos involucrados y preocupados por lo que está pasando con el turismo en nuestro país, pues se le está poniendo mucho trabajo y mucha creatividad, como lo mencioné, para que no se nos caiga esta importante rama de la economía en México. Sí, efectivamente, Diego José, pues el propósito es ayudar a difundir, a dar a conocer lo que se tiene de maravillas en Michoacán, lugares extraordinarios, lo maravilloso que se tiene en Morelia, en Pátzcuaro, Uruapan, pues hay municipios con una vocación turística muy importante. Este tipo de encuentros, pues ayuda a difundir, a dar a conocer, pues esa riqueza tan enorme que se tiene en lo ya expresado, en artesanías y gastronomía, entre otras cosas. La hospitalidad de la gente, pues es adaptarse a las sustancias de Juan José. Desafortunadamente tenemos cuatro años donde ha hecho falta que los diputados federales, que es una competencia directa de ellos, pues tengan, actúen con mayor responsabilidad y la distribución de los recursos que son recabados a través de impuestos, pues sean distribuidos de una manera más equitativa y con más cuidado, con justicia social, con una alta responsabilidad para que los sectores que son los que dan el trabajo, el empleo a la sociedad mexicana, pues tengan manera de crecimiento, de lo contrario, pues muy difícil se puede salir adelante. Así es que esta cruzada, sin duda, va a ayudar, obviamente esta cruzada la estamos llevando en coordinación con las autoridades locales y participación de la misma sociedad civil. Y es que los esperamos este viernes, 17 de febrero, en el Teatro Matamoros, a las 10 de la mañana, contando con especialistas en el tema, que nos van a hacer el favor de compartir ahí sus conocimientos, y luego a la una de la tarde, pues la inauguración ahí en la Casa de San Diego de toda esta exposición que te mencionaba. Sin duda alguna será un evento que vendrá a resaltar, no solamente a la industria, al sector turístico, sino también a la capital del Estado y al propio Michoacán. Senador Antonio García, muchísimas gracias por platicar con nosotros. A ti, Juan José, muchísimas gracias. Te agradezco mucho.